Tenemos la visibilidad de 700 metros con tendencia a reducir, con mejoría hasta después del mediodía. ¿Esto de qué manera está dificultando las operaciones? Por el humo, por la visibilidad que tiene que tener 5.000 metros. ¿Cuántas son las operaciones que se ven perjudicadas? Mayormente son 5 operaciones, 130 operaciones por día por las escuelas y comerciales. ¿Cuánto es la distancia mínima que se debe tener para poder operar? 5.000 metros. ¿Esta instructiva ya se dio a las diferentes empresas? Sí, ya tiene conocimiento de ello, por cuestiones de seguridad también se les comunica y se les informa a ellos. ¿Cuál es el riesgo de querer operar en estas condiciones? Por la visibilidad que... por el humo, que no es dificultoso para ello, para ellos. ¿Están operando con demariedad en estos momentos? Sí, hasta el mediodía. ¿Es difícil solamente para las aeronaves o las avionetas o también para el aeropuerto? Sí, sí, para los que aquí operan vuelos militares y vuelos civiles, se adjudican. Hoy se cumple el cuarto día de prejuicio. Así es, así es, pero se está coordinando con los dueños y los hangares y los pilotos.